Recientemente la separación de dos influencers colombianos ha generado bastante polémica en los medios de comunicación y en las redes sociales, por supuesto. Se trata de Joan López y Cintia Cosio, estos dos influencers que llevaban más de 12 años de relación. Recordemos que Cintia se hizo famosa por las bromas que le hacía su hermano Jefferson Cosio y además de eso porque tiene una página donde hace contenido que le va, parece que muy bien, y una de las mejores en Colombia, además de las fotos que sube en su Instagram. También se dedica a subir contenido en redes sociales. Por otro lado, Joan también se encargaba de acompañar a Cintia en todo su proceso de fotografía para poder generar contenido y además de eso, la acompañaba en sus bromas, hacía parte de estas dinámicas que junto a su cuñado siempre, pues tuvieron mucho éxito y se viralizaron en las redes sociales. Recientemente Cintia subió en su historia de Instagram que habían terminado su relación el año pasado y que decidieron terminar en buenos términos. Ahora último, Cintia dio una entrevista para un medio de comunicación y dijo que decidieron terminar para no seguirla embarrando. Son muchos los rumores que hay acerca de esta ruptura, lo cierto es que los dos han sabido mantener mucha discreción en esta situación, tanto que si no cuentan nadie se entera porque de igual manera ellos siguen compartiendo mucho tiempo juntos, pues sabemos que tienen un hijo de por medio, además de eso una amistad súper larga de más de 12 años. Por ahora Cintia está enfocada en sus proyectos, en sus cosas, en sus viajes, mientras que Joan López ha manejado un perfil más bajo estos días. Aunque muchos en redes sociales se preguntan con quién estará saliendo ahora Joan López, sabemos que este chico está en un buen punto, está muy bello, está muy simpático y no falta, pues obviamente que le caigan muchas chicas. Y aunque en algunas ocasiones sí lo han visto acompañado de sus amigos, compartiendo, pues los que querían verlo con otras chicas se han tenido que quedar con las ganas porque hasta ahora este hombre no ha publicado a nadie, no se le ha visto con nadie y tampoco a Cintia. Así que muchos esperan que haya una pronta reconciliación y que todo esto pues quede en el pasado. Y estamos a la expectativa a ver qué sale, qué fluye, quién habla, quién cuenta, porque nadie quiere decir absolutamente nada. La verdad es que últimamente los famosos se separan, ya no quieren contar detalles, le toca a la gente suponer, investigar, ver historias, reacciones, mejor dicho, hacerse a la idea porque ya no quieren compartir nada, se atreven a contar sus relaciones públicamente, a sacarle monetización, provecho, pero la ruptura, ahí sí no quieren venir a contar nada. Aunque pues sabemos que cuando hay un hijo de por medio, este tipo de personas buscan más bien proteger la integridad y la privacidad de este niño para que no sea expuesto a estas situaciones tan mediáticas y que no son nada productivas para nadie. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram y en Facebook como Marte B. Besitos.